Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Continuamos con más información desde la Dirección Local de Salud del municipio de Pamplona. Un tema que todas las personas han estado haciendo seguimiento ya desde prácticamente el inicio de la pandemia es cómo avanzan los porcentajes de vacunación, especialmente para COVID-19. Sin embargo, pues también manejamos otros biológicos desde acá, desde esta entidad. Para hablar al respecto, me encuentro con Heidi Ferrer. Ella es profesional de apoyo, líder PAI de la Dirección Local de Salud. Heidi, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Isabel. Bueno, debemos tener en cuenta que a partir del primero de mayo el Ministerio de Salud y Protección Social anunció que los territorios que cumplieran con esquemas del 70% para esquemas completos de vacunación contra COVID-19 y 40% en aplicación de primeros refuerzos podían eximirse de la medida del uso del tapabocas tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados. Ya pues nosotros a corte del 30 de mayo no hemos alcanzado estas coberturas de vacunación. Tenemos un porcentaje del 69.59% para aplicación de esquemas completos de vacunación, es decir, aquellas personas que tienen ya sus dos dosis de vacunas o su dosis única de la vacuna de Janssen aplicadas. Igualmente, para la aplicación de primeros refuerzos tenemos un porcentaje del 35.96%. Todavía pues no hemos dado cumplimiento a estos dos porcentajes de vacunación para poder hacer el retiro del uso del tapabocas en nuestro municipio. Importante pues que recordemos a toda la población pamplonesa que debemos seguir cuidándonos, debemos seguir manteniendo esta medida hasta que no alcancemos estas coberturas de vacunación. Pues ya nos hace falta poco para alcanzar el porcentaje del 70% de vacunación, alrededor de 215 personas nos hacen falta para poder quitarnos el tapabocas por lo menos en los espacios abiertos, manteniéndose pues el uso del tapabocas en los espacios cerrados hasta que no alcancemos el 40%. Igualmente pues recordarle a las instituciones educativas que la medida permanece hasta que no se dé el cumplimiento de estos dos porcentajes en nuestro municipio. Bueno, la población ha sido muy receptiva respecto a la vacunación COVID-19, teniendo en cuenta pues que se cuenta con algunos puntos fijos en el municipio, además que se están realizando estrategias como casa a casa, como usted lo acaba de mencionar, ¿también se está llegando a instituciones educativas, empresas y demás? Claro que sí, Giselle. En nuestro municipio pues contamos con dos instituciones vacunadoras, una es la S-Hospital San Juan de Dios y la otra Centro Médico Integral, las cuales están habilitadas para vacunación contra COVID-19. Estas dos IPS vacunadoras diariamente ofrecen puntos fijos de vacunación, la S-Hospital San Juan de Dios permanece su punto en el hospital y Centro Médico Integral permanece un punto de vacunación en el parque principal Agueda Gallardo con jornadas continuas de atención. Entonces es importante que todos los días estén pendientes de los puntos que se habilitan en nuestro municipio, dado que la S-Hospital San Juan de Dios está realizando barridos, casa a casa, también establecen pues puntos de vacunación en algunas instituciones específicas. En el día de hoy estuvimos en el colegio la presentación realizando una jornada de vacunación tanto para esquema regular como para vacunación COVID-19. Asimismo pues estuvieron también en el día de hoy con un punto en la calle Real, un sector muy importante de nuestro municipio, de gran afluencia de toda la población, para pues lograr aumentar rápidamente estos esquemas de vacunación. Igualmente estamos adelantando vacunación para sarampión y rubeola, esquema regular y otras acciones. Claro que sí Giselle, recordemos que pues COVID-19 no es el único virus que circula en nuestro medio, existen otros virus, otros microorganismos que permanecen latentes y no hay que descuidarlos. Entonces en ellos están incluidas todas las vacunas que tenemos para nuestros niños, los menores de 6 años, donde pues lamentablemente a corte del mes de marzo, donde tuvimos ya las coberturas del ministerio, no estamos dando cumplimiento a tener coberturas superiores o iguales al 95% en nuestro municipio. Es una situación pues que nos pone en alerta dado que pues al finalizar el año no queremos llegar con estos niños que todavía nos estén faltando porque que va a ser esto, va a ser que eso nos aumenten el número de niños susceptibles y que pues se puedan presentar casos de enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación y pues no lo quiera Dios un caso de un brote de una de estas enfermedades por no vacunar oportunamente a nuestros niños. Entonces la invitación cordial a todos los padres de familia, a todos los cuidadores, a que se acerquen a los puntos de vacunación. También pues estamos con la campaña de vacunación de Sarampión Rueola, una campaña que inició el año pasado y que pues no hemos dado finalizada dado que no se ha dado la meta que tenemos como municipio, que es de vacunar a 6.931 niños y niñas contra este biológico. Para este biológico tenemos un porcentaje de cumplimiento en el momento del 90.51%. Aún nos hacen falta vacunar 658 niños para dar cumplimiento al 100% de esta campaña. Igualmente pues están haciendo cruces de bases de datos en las instituciones educativas y demás programas beneficiarios de los diferentes beneficios que da el municipio y el departamento como lo de Familias en Acción y otros programas de bienestar social localizando a estos niños que están pendientes, incentivándolos a que los lleven pues a los puntos de vacunación y cumplan con esta dosis. Es una dosis que no está dentro del esquema regular permanente, es decir, dentro del carné, cuando ustedes lo vayan a revisar, ella no está incluida. Es una campaña adicional. ¿Por qué? Porque se presentaron casos de estas enfermedades en nuestro país y situación que se encontró fue que no eran precisamente de población colombiana, sino que eran casos importados. Por ello pues se está vacunando a todos los niños colombianos, población migrante, sin ninguna barrera de acceso. Recordamos pues que todas las vacunas que están en el plan ampliado de inmunizaciones son completamente gratis para toda la población. Bueno, pues importante resaltar que estas vacunas están llegando a toda la población, tanto migrantes como colombianos, entonces no tiene ninguna barrera importantísima para que todas las personas se puedan aplicar estos biológicos, completar los esquemas, especialmente los niños. Y sabemos además, Heidi, que todas estas estrategias vienen de la mano con entidades, incluso con ONGs, por ejemplo, se están realizando tamizajes nutricionales también. O sea, son una serie de acciones que se están llevando a los diferentes lugares como estrategia para que las personas puedan cumplir con sus esquemas y además accedan a otros servicios de salud. Claro que sí, Giselle. Pues tenemos organizaciones no gubernamentales en nuestro municipio, como es OIM, que apoya de una manera pues muy constante a todo lo que es el plan de vacunación en nuestro municipio, quienes brindan acceso para toda la población migrante y población colombiana, permitiendo que se desarrollen jornadas de vacunación extramurales, que se desarrollen jornadas de vacunación casa a casa en los diferentes sectores de nuestro municipio. Igualmente pues articulamos las acciones de vacunación con otros programas, así como lo estamos haciendo con la dimensión de seguridad alimentaria de la Dirección Local de Salud, donde llevamos pues jornadas de atención en salud a los colegios, donde se les realiza pues un tamizaje nutricional, desparasitación a todos los niños de 1 a 14 años. Igualmente pues garantizamos el servicio de vacunación, tanto para esquema regular permanente como para vacunación COVID-19. Igualmente pues esta estrategia se quiere ampliar a todas las diferentes instituciones del municipio, ya sean públicas y privadas, para lograr pues que el porcentaje de nuestros niños vacunados y de nuestros niños desparasitados en nuestro municipio sea realmente alto. Muchas gracias por la información. No, muchas gracias a usted Giselle por permitirnos estar acá y mantener informada a toda la comunidad.